Vamos a esa que es la mesa más poderosa del fútbol mexicano. Este 12 de octubre, el amo y señor del fútbol mexicano cumple 103 años de existencia. Hablo de las Águilas de la América al equipo, sí, el máximo ganador de liga de Copa y de CONCACAF, algo que ni siquiera alguien en Europa tiene por supuesto, algo que ni en Sudamérica se ha dado, ni en Asia ni en Oceanía. Sí, solamente en América al cual así felicitaron. Bienvenidos, bienvenidos Raúl Gutiérrez del Pegaso, ex defensa de la América, dice felicidades, 103 años de historia, grande Club América, un orgullo ser parte de esta historia ganadora, Sague, 103 años de tradición, historia y grandeza, felicidades Club América y a toda la gran nación americanista Henry Martín, orgulloso de portar estos colores y ser parte de tu grandeza. Felices 103 años de historia Club América, parte de tantas y tantísimas felicitaciones al máximo ganador. Rubén Samuelsa, que sigue activo en el fútbol mexicano, pero pasó por el América. Felices 103 años Club América, gracias por dejarme ser parte de tu historia. Muchas, pero muchas felicidades, más felicitaciones por supuesto, aquí hay otra felicitación. Oscar Jiménez, el portero suplente de la América, cumplir el mismo día y ser portero del Club de Tus Amores no tiene precio. Felicidades América, los Wolves donde juega Raúl Jiménez, ex de la América. Felicidades Club América por tus 103 años de títulos, algunos de los mejores jugadores de México han pasado por tus filas. Saludo a todos mis compañeros, Dionisio Estrada, profesor Mario Carrillo, que dirigió y comandó a un tremendo América en 2005, tremendo, espectacular. Don Ángel García Torayo, que fue mascota de la América porque salía con Reynoso de Chiquito. ¿Por qué vienes de corbata azul? Tú vienes de América, ¿no? No, yo vengo de azul con amarilla. Azul con amarilla, claro. Y don Jorge Pietrasanta, que nos dará un balance en este show, para no ser exclusivamente como lo creo que él llamaría esto, zona águila, entre otras tantas cosas. Don Jorge Pietrasanta, ¿cuál es la perspectiva de alguien del Guadalajara sobre estos 103 años de la América? ¿Se le ve con envidia? ¿Se le ve con enojo? ¿Se le sigue viendo con odio? ¿Se le ve con admiración? ¿Se le ve con competencia? ¿Cómo se le ve a la América? ¿Cómo lo ven los chivas? Con competencia, como un gran rival. Felicito a la América por esos 103 años de grandeza. Pero se va a aprovechar todo el programa viendo las felicitaciones porque son muchísimas hacia la América. Uno de los clubes más grandes de México, sí, está lo cierto, que genera una competencia increíble con el otro equipo que es parte de la cultura de este país. Entonces, en la medida en que exista la grandeza de la América, ha existido también la grandeza del Guadalajara. Y esto es positivo y por eso yo felicito el día de hoy al americanismo. 103 años de existencia. Profesor Mario Carrillo, usted fue campeón con el América, pero cosa tradicional, el América es una silla eléctrica, es algo muy caliente. Usted los hace campeones, campeón de campeones y después por una eliminación en liguilla hasta el hospital lo mandaron. Pero ¿qué significa ser parte de la historia del América? Porque usted, profesor Mario Carrillo, usted, profesor Mario Carrillo, es parte de esta gran historia. Bueno, comentarte algo, comentarte algo, por supuesto que contento, pero yo recuerdo mi primer americanismo fue con Panchito Hernández, llegué a la América a los 15 años. Después estuve con Roca a los 16 y con el picado Arnauda, es decir, si América es el América mío. Después fue de jugador, no fui a primera decisión. Es sin duda el equipo más importante de este país y el más ganador, el más odiado, es el equipo en el que siempre tienes que hacer las cosas muy, muy bien. Ser campeón es lo único, no hay más. No hay absolutamente más. No, no hay nada más. Adolfo Ríos, el portero de Cristo, habló hace horas con nosotros y nos decía sobre su sentimiento por estos 103 años de historia. Adolfo, y hablando de porteros, ¿cómo evalúas hasta el momento lo que has visto de Memo Ochoa en su regreso a la portería de la América? Pues me parece que ha sido escuchado de más en el sentido de cargarle goles que en algunos no puede tener absolutamente nada que hacer. Si bien es cierto que ha tenido algunas situaciones en las que pudo haber hecho más, tal vez haber salido o alguna cuestión en algún gol, no determino yo que la responsabilidad directa de tantos goles sea de él. Me parece que hay distracciones. Esas distracciones, no solamente de los jugadores, y eso lo voy a decir con todo respeto, desde el cuerpo técnico, porque un entrenador debe estar enfocado y concentrado en su equipo y literalmente esa concentración pues ha dejado muchas dudas, principalmente en estar saliendo más en situaciones de comerciales y publicitarias, que de estar enfocado en el equipo. Y esa situación ha generado que el nivel defensivo y del equipo baje. Adolfo Ríos le tira entonces a Miguel Herrera y a la América, una América que sabemos que no está bien en defensa, y dice que el piojo se ha enfocado más en aspectos comerciales que otra cosa. ¿Difieres o concuerdas con este América que, a diferencia de otros equipos, se encuentra en una mejor posición, como los otros tres mal llamados grandes del fútbol mexicano? Bueno, pienso que la distracción no pasa porque Miguel tenga o grabe algunos comerciales, ¿no?, de algún sistema de cable o de satelital o alguna cuestión que tenga que ver con piojos. Pero sí siento que yo creo que lo que más le afecta a Miguel es cuando se engancha demasiado con el tema del arbitraje. Y ahí es donde él pierde cabeza. Y en lugar de concentrarse más en su equipo, termina justificando derrotas con el tema del arbitraje. No estoy 100% de acuerdo con Adolfo, pero sí tiene cierta parte de razón. Ángel, ¿América es históricamente un mejor equipo que la Chivas Rayadas del Guadalajara, Cruz Azul y Pumas? Se convirtió en mejor equipo. Guadalajara era el mejor equipo. Guadalajara tuvo años de gloria muy importantes. Fue el campeonísimo. Era un equipo muy seguido, muy querido, jugando con puros mexicanos. Y se creó a un equipo que era justamente la antítesis del Guadalajara, que era el que iba a jugar con extranjeros, que iba a ser el que tenía dinero, que iba a ser con toda la intención el que odiaran todos, al que le quisieran ganar todos. Y le salió muy bien, porque esa es la realidad. No todos están pensando siempre en ganarle a Guadalajara. Y sí todos están pensando cada semana en ver cómo le ganan al América. Cuando el América pierde, lo goza la mitad del país. Cuando gana, lo goza la mitad del país. El popular, entonces. Entonces, sí me parece que la primera etapa del Guadalajara es más importante que la de América, pero ya desde hace rato América superó a Guadalajara en muchísimas cosas. Es más, si no mal recuerdo, desde que asume Vergara como sueño de Guadalajara, América, si no mal recuerdo, tenía ocho títulos. Y Guadalajara tenía diez. Después, con Vergara consigue dos y en ese tramo América conquista cinco más, para rebasar a Guadalajara. ¿Qué hizo mejor América que Chivas justamente en ese periodo histórico, doctor Pedro Petrasanta? Que no olvidó nunca esa grandeza que siguió trabajando para hacer de este equipo un equipo grande. Sí, llegaron varios años, inclusive, perdón, antes de que llegara Ricardo Peláez y Sergio Correra y que estaba Michelle Bauer. El equipo estaba por la calle de la amargura. Pero, y por ello es que en este momento la América tiene más títulos. Yo espero que no sea por mucho tiempo porque solamente es uno, ¿no? Sí, ha habido más cambios de directivos, más cambios de técnico. Por ejemplo, ¿qué hizo mejor América que Cruz Azul? Lo que pasa es que América ha sido estable en el tema de técnicos de contratación, de buscar el perfil y dar reseguimiento. Lo de Panchito Hernández lo mencionó hace rato Mario Carrillo. Ya era un hombre, a partir de ahí me parece, junto con José Antonio Roca, se empieza a crear el clásico contra Guadalajara. Luego aparece Pumas. Cruz Azul es el que le sonaba a la América en los setentas. Y el América entendió que necesitaba traer a muy buenos refuerzos extranjeros. Y empieza a surgir una cantera importante con los Tena, con los Vinicio Bravo, con los Mario Alberto Trejo, con jugadores importantes. Y a partir de ahí se le dio continuidad a este trabajo. Sí, por supuesto han venido extranjeros también muy malos a la América. Y no ha tenido nacionales tampoco tan importantes. Pero desde hace rato la América también está trabajando bien en fuerzas básicas. Es que no se ha olvidado de eso, Ángel. Claro. Pero sí tuvo que tocarla sin fondo con el tema de la famosa reingeniería de Bauer. Y ahí es donde América como que despierta y ahora empieza a mejorar y a ganar títulos. A partir de ahí es Ochoa, Jiménez, Edson, Laird. Pero la época de los noventas de la América, por lo menos en cuanto a títulos de liga, realmente fue pobre. No, hubo sequía. No ganó nada en los noventa. O sea, pasaron trece años. Yo creo que tiene mucho que ver. Trece años para que América volviera a ser campeón. A partir de ahí también, Emilio Azcargallán empieza a tener el equipo siendo muy joven y a tomar responsabilidades que me imagino no eran sencillas. Que es un hombre que adora su equipo. Es un hombre que procura que el equipo camine siempre bien. No sé si hay falto algo de inexperiencia. Se contrataron algunos directores deportivos no de calidad o presidentes deportivos. Pero a ver, pero... Se empezó a extrañar lo que había hecho Panchito Hernández. Pero también la soberbia fue mayor en esos años. Porque cuando tú eres líder de una competencia en uno de los torneos largos, tenías cuatro empates seguidos, pero jugabas, llenabas el Azteca cuando Leo Benjáquer lo empezó a dirigir allá en el 94. Ahí fue soberbia el que lo hayan corrido. Eso no le tocó a Azcárraga ya. No, 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 por eso te digo. Él dijo a Azcárraga ya llegan en el 97. Sí, no, 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 pero yo no estoy hablando de... Por eso digo, yo no hablo de Azcárraga ya. Hablo todavía con su papá. América era soberbio. Cuando me pregunta él, ¿por qué no gana? Porque en aquel entonces era mucho más soberbio la América. Siempre ha sido soberbio la América. No, pero en aquel entonces mucho más soberbio. Ese es un tema diferente. Tú no puedes correr a un técnico cuando te tiene en el liderato de la tabla, cuando te vuelve a meter gente al estadio, cuando te ibas al estadio los viernes por la noche que jugaba en la América y veías que me ganaba 6-3, 8-2. Mucha gente se cambió de costo. Fue un error. O también podría ser exagerado cuando le tocó al profesor Mario Carrillo. El profesor Mario Carrillo que fue campeón de liga, campeón de campeones, con una América que volaba con Cleber, con Cuauhtémoc Blanco, con Pablo El Pardo, con Kevin Rojas, con el Condor Rojas, con Duilio Davino, con el Piojo, con Cuauhtémoc Blanco, con Germán Villa. Ese volaba con Arón Padilla. Y el torneo siguiente, sí, el torneo siguiente, pues, iba ganando 3-1, si mal no recuerdo, en una liguilla contra Tigres, les dan la vuelta porque pueden pasar ese tipo de cosas. Y en América no hay perdón. Así pasa, pasó con Ben Hacker, pasa con el profesor Mario Carrillo, pasó con Reynoso, que era un ídolo de figura. Es correcto. ¿Por qué, profe? ¿Por qué? Ese partido, si nosotros ganábamos, es más, lo teníamos ganado, habíamos ganado 3-1 en Monterrey. Si nosotros eliminábamos a los Tigres, los Tigres ya estaban con las maletas para irse de vacaciones. Y nos ganan bien, nos ganan muy, muy bien. Nos ganan bien. Busqué y buscamos todos en revertir y ganar. Nos ganaron bien, nos eliminaron bien. Habrán oído del poder de la presión en el fútbol. Le dijo el Chelisa a Tomás, que se, se autoboycoteaba, algo así, ¿no? Se autoboycotaba. Bueno, en aquel momento, este fue un autoboycot al americanismo el cese de Leo Ben Hacker. Fue un golpe durísimo. Buen situaciones, Álvaro. Bueno, a ver, hubieras continuado con el proyecto de Ben Hacker, hubieras continuado con el proyecto de Carrillo también, que también venía de darle estilo. Sí, 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 sí. ¿Por qué? ¿Porque fue una porción política? Sí, fue una cuestión... ¿Porque Ben Hacker fue aquí a Inevisión? No, 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 fue... Algunas otras cosas. Fue una cuestión no deportiva, porque el equipo caminaba muy bien de manera deportiva. Y hubo algunas cosas que no le gustaron, que Pieter lo sabe muy bien, que no le gustaron de Ben Hacker y por eso lo instituyeron. Sí, el aficionado se queda muy molesto, pero Carlos Reynoso, por ejemplo, siendo un americanista de los más importantes, pues también con los resultados, si no se han dado, se tiene que ir. Y entiéndolo, el profe Carrillo, el profe tuvo un muy buen equipo, una larguísima racha en vita. Otro equipo lo dejaba, le continuó el proyecto que venía a grandes puntos. Pero si llega Tigres y te gana, o sea Mario Carrillo, quizá... Y te gana 4-2, pasa por encima en el Azteca. En América eso no se permite. Bueno, el gran ganador en River Plate, por ejemplo, Pietra, el Ramón Pelado Díaz, ¿cuáquilo no funcionó? No, y varios más, ¿eh? Y el Coco Basile tampoco funcionó, y varios técnicos que pasaron por acá. Tampoco funcionó. Y, bueno, Ramón Ángel Díaz que venía... El Pelado Díaz, no se distraiga, señor. Pero en América sí necesitas muchas credenciales, y aquí hay un hombre que lo sabe perfectamente, para poderlo dirigir. Bien. Que es lo que yo decía hace rato, ya hay muchos que pueden dirigir a cualquier equipo. Y a la América, para que llegues... Ahora, y hay que ser... Necesitas tener trayecto. Sí, debe ser. Y no es que sea... Y no se trata de ser un técnico así en la banca, exagerado, ni nada como el Piojo, pero el Piojo está hecho para dirigir a la América. Como también en su momento lo fue Mario, como en su momento lo fueron algunos otros, como Manolo Lapuente, obviamente. ¿El surdo fue exitoso? El surdo no lo sé, pero de acuerdo al sistema me parecía que no, pero otros tantos sí. El 2002 fue un parteaguas. Hablábamos de cómo en Guadalajara llega Vergara, y justo en ese parteaguas, América, ¡fum!, se le sube al archivo Rayadas del Guadalajara. Marisa Lalo.